¿Cómo se cuentan las noticias? ¿Quién elige o cómo se eligen las noticias? ¿Quién se beneficia de la publicación de una noticia? ¿Quién se beneficia de cómo se cuenta una noticia? ¿Quién se beneficia de la publicación de una noticia? ¿Quién se beneficia de la publicación de una noticia? Traducir, no manipular, traducir lo que dice la comunidad científica para que llegue a la sociedad. Hay gente y medios de comunicación y grupos de poder que siguen insistiendo en que el cambio climático no existe, que no es verdad. Sobre todo, medios de un determinado sesgo político muy radicalizado, muy conservador, muy a la extrema derecha. Y si elegís que nos fallece, digo que nunca te lo perduraremos. Es un producto, ¿vale? Es una niña, evidentemente, pero es un producto porque desde ella ha llegado mucho a la juventud. Es como un icono. Os sugiero medios convencionales, dudando y siempre con un enfoque crítico, pero medios convencionales. Yo a veces no soy muy de mirar las noticias, pero cuando me sale algo me meto, pero no tenía en cuenta lo que tú nos has explicado. ¿De dónde sale la información? ¿Cuál es la intención? ¿Quién paga esa información? Adiós.